¡Buenos días mis esenciales! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, como veis los cristales están helados, porque esta noche cayó una helada de tres pares de narices y yo en chaleco, oye, que voy yo aquí de valiente y digo, hoy me pongo el chaleco en lugar del abrigo, 9 grados marca el coche, pero bueno, dan que viene un anticiclón, buen tiempo, y Lucía dice, pues me pongo el chaleco, no pasa nada, me puse este jersey que es de xin, que tiene una flor grandota, y otra aquí la manga, que abriga bastante, y una manga larga por debajo del chaleco, y buenos días. Hola, buenos días. Así que nada, se está el pobre colocando, vamos a llevar a Sofía al cole y nos vamos a tomar un café. Va a ser muy difícil, y si se anda, creo que andará por... Sí, va a quedar mal, no va a andar bien. Hoy es miércoles, y los miércoles aquí hay mercado, y hay un puesto de una panadería que hace unas empanadas, que eso es... ¡Ah, manjar, un manjar puro! Y en un principio íbamos a hacer un poquito de arroz para comer con cualquier cosa, y dijo Luis, no. Hoy cogimos empanada y comemos empanada. La mía es la que pillo siempre, de cecina con rulo de cabra y cebolla caramelizada. Y Luis pilló de merluza y espinacas, si no me equivoco. ¡Gambas! ¡Merluza y gambas! ¡Merluza con gambas! La de espinas que se vio acabar. Y hoy tenemos aquí la bolsa. Veis, lo tenemos ahí. Así que hoy comemos así, estamos solos para comer. Carra hoy tiene clase por la tarde, iré a comer cerca del instituto. Así que hoy nosotros estamos solitos y comemos empanada. Porque mis padres hoy tampoco están. Así que estamos Luis y yo solos, y empanada, una siesta, y eso es lo mejor. Yo para dormir, aparte de la almohada, pongo el cojín este, ¿no? Con este relleno. Pero es que resulta que esta mañana me di cuenta de que está todo esto descosido. Así que le dije a Luis que bajara la caja de la costura y le voy a dar unas puntadas por aquí para coser esto. Es un buen trozo, ¿eh? Es un buen trozo. Es que bueno, lo voy a coser. Mirad una cosa. Que esto, no sé si lo dije alguna vez. Estoy en el ordenador leyendo los comentarios que me dejáis en los vídeos. Y son tan bonitos que muchas veces hasta me emociono, os lo digo de verdad, ¿eh? Y eso, ¿qué pasa? Que son tantísimos que contestaros a todos me hace un poco complicado. Más que nada por falta de tiempo. Entonces, para que sepáis que yo leo el comentario, le doy un corazoncito. Le doy un like, un corazoncito. Y así sabéis que yo, pues, leí el comentario. A otras, a lo mejor, pues, me da más tiempo y respondo. Porque todo va en función del tiempo. A lo mejor ahora estoy 10 minutos y tengo que parar. Después de comer, a lo mejor estoy, pues, eso, otros 20 minutos. Y sí, y así estoy. Porque me quiero poner al día. Me lo propuse y me quiero poner al día. Entonces, era eso. Que si veis que no os contesto, pero si os doy el corazoncito, es que leí el mensaje. Voy un poco atrasada, también os lo digo, ¿eh? Pero que sí que los leo, ¿vale? Mirad, como hoy estoy así un poquito más contenta, os voy a compartir un par de miniclips que no siquiera eran para YouTube porque están grabados en vertical. de pequeños a haces que tengo, que tuve hoy. ¡Olé! ¡Olé! Vamos a pasar aquí por debajo del puente. Atención, ¿eh? Está todo con las piedras. A mí con esto me da un miedo que para qué. Porque sí, porque está todo con los adoquines. Está mejor esto que plazo de vivir. Bueno, eso sí. Ahora ya es todo llano. Van ahí mis padres con el niño. No le he podido llegar. No le he podido llegar. Va Luis poner un empapador dentro. No sé si así o así. No, con el blanco hacia arriba. Tengo lo más cómodo posible. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mis esenciales. Mirad, pedazo. Vaso de zumo me hizo Luis. Un zumo enterito. O sea, el vaso entero. Porque tengo que tomarme las pastillas. Porque como vamos a tomar el café y ayudan churros, pues ya me tomo el café con churros fuera. Y aquí me tomo el zumo para tomarme las pastillas. Y ya tenemos a Shana en casa. ¿Eh? ¿Quieres ir a amargar un poco? Sí. A ver. Vamos a dejar el móvil ahí. Shana. Shana. Hola. Shana. Oye, eso no se hace. Miren qué guay. No se hace. Shana. Eh. ¿Quién me lleva hoy? ¿Quién me lleva hoy? ¿Quién me lleva hoy? Vamos andando hasta el cole. Luis va a aparcar. Va a dejar el coche allí al lado de donde tomamos siempre el café. Porque después tengo cita en cirugía. Entonces, voy muy fresca, me parece a mí. Sin pañuelo. O sea, sin gorro. Y sin abrigo. Voy con un chaleco. Y hace frío, ¿eh? Y va a venir en Shana. Y va a venir en Shana. Entonces, Luis va a aparcar el coche. Y vamos a llevar. Y que a mí no me lo dio, ¿eh? Ya os grabaremos. Ya sabe cuál es su sitio. La camita. Ya hizo pita. Pis. Sí. Ya hizo pis en la cocina. Y Caquita la hizo en el empapador que le puso el uso en el suelo. Le puso unos... Sí, unos empapadores. De estos... Del hospital. Y ya la hizo hoy. Entonces, ahora, claro. Sofi quiere que Shana la acompañe al cole. Hombre. Mi compañera nueva de Colombia. Pues también le acompaña al perro. Y que envidia. Claro, dirá ella. Yo también quiero. Claro, lo que pasa es que es muy pequeñito. Shana tiene dos meses. No nos recomiendan sacarla mucho todavía de casa. Pero bueno. Bueno. Lo sacaron de... ¿Cómo no lo podemos sacar si viene la furgoneta? Sí. Ya comió. Ya bebió. Ya estuvimos jugando con un juguete que le compramos para que muerda. Ya se metió debajo de la cama. A los debajo de la cama le gustan mucho. Eso sí. Espera, ¿quién tenemos ahí? ¿Eh, Shana? ¿Dónde va ahora? Por debajo de la silla. Shana. ¿Eh? 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 ¿Eh, pequeñita? ¿Qué? Nuevo miembro de la familia. Sí, Miguel. Sí. Pues sí. Shana Miguel Méndez. ¿Qué? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! Está poniendo un invento para que no entre la despensa. Porque si no entra, ya les hizo un rol de papel de cocina. Hombre no. A ver si sale. Bien, vamos. Si acostumbras a salir, sale. No. Pasa, pasa para adentro. Pasa adentro. Hay que soñarle, pobreña. No, para adentro. Para adentro. Pasa para adentro. Pasa para adentro. Para adentro. Ah, sí. Muy bien. Pasa para adentro. No, para adentro. Eh. Pasa para adentro. Pobre, le falta luz. Lo está buscando. No llores, bebé. No llores. Salte por debajo. Vamos. Aprende. Quiero volverte, papá. Para vener los cortos. ¿Qué te hacen, vidiña? ¿Qué te hacen? ahora voy para otro pie a ver si no se mueve tira pero mueves los dos están bobadas bueno ahora queda Xana con mi padre a ver que tal se llevan yo voy que tengo cita en cirugía así que ya le dije a Luis de ir un poco antes para aparcar y tal y a ver si con un poco de suerte nos atienden antes o incluso en la hora porque tenemos palabra menos 20 es una hora un poco rara la verdad y a ver que me cuenta bueno ya salí la verdad es que llevaba un poco de retraso y aprovechando que salí tarde pues vamos a esperar por Carla que saldrá ahora en 10 minutos de clase me dio la herida y dijo que estaba perfecta que ahora claro tengo que dar radioterapia y quimioterapia vía oral y que ahora ellos me daban lo que es el alta pero que una vez que termine con la radioterapia y con la quimio que me van a ver pues una vez al año como a las mujeres más mayores cuando las llaman una vez al año para hacer una mamografía pues me van a hacer ese seguimiento o sea pues una vez al año o un mes supongo me hará una mamografía una analítica algo así un control vamos pero primero tengo que terminar pues lo de la radio y la quimio mirad que vecina tengo que me trae rosquillas estaba mi padre en casa nosotros fuimos a la revisión y acabamos de llegar y mirad un platazo de rosquillas rosquillas no hombre orejas de carnaval orejas hay que tener vecinos así y ahora está Carla con Shana porque aún no la viera las está conociendo ahora está contento mira como le ha dado el rabo contento contenta será mamá contenta dijiste contento ay cariño está cortándola ahí Luis muy menorito le tuvo que dar media pastilla y se la metió en el en el trozo de salchicha le está picando ahí las salchichas muy picaditas las salchichas muy picaditas y también en el cariño 18 20 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 21 20 Gracias.